Bueno, esta mañana presentamos la oferta de cursos y talleres de la Universidad Popular para el primer trimestre del próximo curso. Como bien saben, hace ya casi 100 años, dos de nuestros poetas más ilustres decidieron poner en marcha una universidad dirigida a toda la población, pero en especial a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a los emigrantes, a los campesinos y sobre todo a las mujeres. Esa idea de Carmen Conde y de Antonio Oliver se hizo realidad con la apertura del centro que tenía por objetivo principal el promover la alfabetización a través tanto de clases gratuitas como de la programación de actividades culturales. La Universidad Popular es una de las instituciones culturales más antiguas y más importantes de Cartagena y por eso este Gobierno la cuida y quiere darle un nuevo impulso, algo que empezamos con esta nueva programación que hoy presentamos, que como siempre pretende acercar la cultura a todos los cartageneros. Para eso se ha hecho un esfuerzo extra y hemos ampliado hasta 80 los cursos ofertados que se cubrirán con más de 1.700 plazas. Y lo hacemos manteniendo lo que ha funcionado, mejorándolos e incorporando otros cursos nuevos que se nos han venido solicitando por los estudiantes. Y precisamente como la Universidad Popular no es ajena a la realidad social y escucha a sus estudiantes, este año, con el fin de facilitar el acceso a los alumnos que tienen complicado asistir a las clases, bien por trabajo o por otros inconvenientes, vamos a poner en marcha la formación modular. Una formación que se tutorizará desde la Universidad y en la que cada estudiante se le proporcionarán los materiales y los recursos que nuestros profesores irán supervisando y corrigiendo. En esa misma línea de apostar por el futuro, que ya es presente, queremos hacer que el mundo digital no le sea ajeno a nadie. El saber manejar las tecnologías es ya algo más que imprescindible para poder moverse tanto con la Administración como con los bancos o como para hacer cualquier trámite. Y para eso ponemos en marcha DigitaliCT, un curso pensado para trabajar y entrenar todas las habilidades digitales que faciliten a los cartagéneros su día a día y, sobre todo, a los más mayores, a aquellos que más dificultades tienen para manejarse con las nuevas tecnologías. Todo lo que acabo de exponer responde a un objetivo irrenunciable de esta concejalía, que es que quien quiera formarse tenga las máximas facilidades, con independencia del nivel económico y del lugar en el que vivan. Es nuestra obligación y es un deber que nos esforzamos por cumplir. Como he dicho anteriormente, la Universidad Popular no es ajena a la realidad social del momento ni a las necesidades de los estudiantes. Por eso, volvemos a ofertar cursos que mejorarán la empleabilidad al impartir clases tanto de inglés en diferentes niveles como de alemán. Y entre las novedades de este año destacamos el taller de escultura que se une a los que ya teníamos en Artes Plásticas y que tan buena acogida han tenido. O como sucede también con los cursos de canto, de coro y de teatro. Y antes de darle la palabra al director de la Universidad Popular, me gustaría daros las gracias a todos los trabajadores. Me siento realmente orgulloso porque vosotros sois los que hacéis posible que toda la oferta que acabo de contar se pueda mantener y que año tras año sea incluso mejor. Todos los trabajadores hacéis realidad esa idea que os decía al principio. Ese sueño de Carmen Conde y de Antonio Oliver. Muchas gracias. Realmente decir que nuestras matriculaciones van a ser inmediatas, que el lunes ya se abre el plazo de matriculación. Lo vamos a hacer de una manera mejor que otros años. Me explico. Lo vamos a hacer por días para evitar el aglutinamiento, el que se bloquee la base de datos. Entonces habrá matriculaciones el lunes de un sector, de unas áreas, el martes de otras y el jueves de otras. Toda esa información es fácilmente identificable en la página web de la Universidad Popular, up.cartagena.es. Y luego una cosa muy importante y quiero destacar también, que quizás se nos ha dejado ahí, es que volvemos a celebrar la edición 37ª del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás. Un premio top dentro del panorama de la poesía nacional e internacional. Y bueno, mucho.